...y ellos son todos los que se renueven para detener a quienes con orgullo, con trabajo y con dedicación son portadores de la bandera argentina y de la bandera de Entrarío, los colores que hoy nos identifican. ¡Vamos! ...y en este momento, el trazamiento de la fuerza para participar en el destino instituto militar y condenando la presencia de los objetivos de esos 200 años que quedarán plasmadas en la retina de cada uno de los presentes en este día. ...y se ubica en San Martín, 1269. ...felicidades a todos los jardines maternales municipales que realizan, junto también, el jardín portuguita que fue creado el 26 de marzo de 1992 y funciona en la alcance de la Argentina e en Tujarizbó. ...allí también vemos en este momento la llegada de la unidad educativa de nivel inicial, estamos hablando... ...está el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de fundación La Casita. ...y en la escuela privada de educación integral número 1, Surco de Esperanza, que pertenece al nivel primario de la modalidad especial. ...juntado el 5 de noviembre de 1964, por un grupo de padres y personas solidarias, brinda educación integral y formativa a 119 niños, jóvenes, adultos, con la comunidad uruguayense y zonas aledañas. ...brindando sus servicios de escolaridad y de formación educativa a su nivel inicial. ...un fuerte aplauso con estas banderitas que hoy representan el momento más importante en la vida de todos los argentinos, como lo es el Bicentenario de la Independencia. ¡Aplausos! 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 ... 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